¿Qué es lo que se ha hecho en el campeonato? Y sé que lo puede hacer, hoy nos plantearon muy buen primer tiempo donde fueron mejores que nosotros, donde merecidamente dieron la vuelta en 25 minutos, habían dado vuelta la llave, pero nosotros sabíamos que no habíamos recibido goles en casa y sabíamos que si hacíamos un gol aquí íbamos a condicionar mucho la serie, fuimos superiores, muy superiores al segundo tiempo, ganamos 3-2, lo ganamos bien y creo que al final de los 90 minutos con altibajos, con momentos buenos o malos, nosotros fuimos un poco más. Sí, no, que fuera con ganas y sacar el partido, eso fue creo que fundamental esta victoria, creo que el equipo se entregó en el segundo tiempo al máximo y se logró la victoria. Sí, sí, bueno, gracias a Dios he marcado ya 4 goles en el Copa Venezuela, creo que hay que pasar esos goles al torneo, tenemos un gran partido este día domingo que hay que sacar los 3 puntos y dejarlo aquí en casa para mantenernos en la punta. Gracias por ver el video.